¿Tiene alguna presentación? ¿Nada? No, no, ninguna presentación. ¿Cómo olvidarme de aquel día? ¿Cómo olvidarme de aquel día? ¿Cómo olvidarme de aquel día? Antes que partieras, dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. ¿Cómo olvidarme de aquel día? ¿Cómo olvidarme de aquel día? ¿Cómo olvidarme de aquel día? de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia no puedo olvidarte no voy a olvidarme te dije al oído y es una promesa hablamos un rato antes que partieras dijiste te amo como si no lo supiera lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro te busco en mis sueños y te veo sonriendo despierto angustiado y todo ha terminado despierto angustiado y todo ha terminado nunca te vamos a olvidar te lo juro nunca nunca la hermosa canción de la berizo que linda canción los conoces a los muchachos de la berizo hoy hablé con rollo un fenómeno le quiero hablar ahora están en el que le están tocando yo lo llamé hoy son les va bárbaro si son bárbaros y además es un tipo con un corazón bárbaro hoy me llamó a la mañana para ver si lo había preparado si lo iba a poder hacer yo en un momento pensaba cantarlo con la base de ellos atrás cantar sobre la voz de rollo me dijo titi haces lo que quieras me dice yo a la noche cuando termino el recital a las dos cuando hacen la repetición yo miro toda la noche bendita así que aprovecho Beto Rolito querido te mando un beso enorme 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 se merecen bueno llenan estadios la berizo y esta